La comunicación no es lo que dices, es lo que la otra persona escucha. Hola, soy Sebastián Lora, asesor en habilidades de comunicación en sebastianlora.com y en mi masterclass te voy a dar trucos y técnicas de lenguaje no verbal para presentar mejor tus webinars. Veremos cómo influye tanto el cuerpo como la voz en el significado de las palabras y qué hacer para lograr que tu mensaje sea más impactante y tú alcances tus objetivos con tus seminarios online. Nos vemos dentro. La comunicación no es lo que dices, es lo que la otra persona escucha. Hola, soy Sebastián Lora, asesor en habilidades de comunicación en sebastianlora.com y en mi masterclass te voy a dar... ¿Estamos con el dedito? Sí, decías que lo iba a hacer de la primera. La comunicación no es lo que dices, es lo que la otra persona escucha. Hola, soy Sebastián Lora, asesor en habilidades de comunicación en sebastianlora.com y en mi masterclass te voy a dar trucos y técnicas de lenguaje no verbal para presentar mejor tus webinars. Veremos cómo influye tanto el cuerpo... Veremos cómo influye tanto el cuerpo como la voz en el significado de las palabras. Otra vez, ese segundo párrafo. Veremos. Sigue, sigue. Veremos cómo influye tanto el cuerpo como la voz en el significado de las palabras y qué hacer para lograr que tu mensaje sea más impactante y tú alcances tus objetivos con tus seminarios online. Nos vemos dentro.